Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Recuerden que ya Latin Drag Race Internacional está en vivo, así que pueden disfrutar los episodios cada miércoles a las 9 de la noche por el canal Maritrini-TV. Bienvenidos sean todos entonces a la chisma, porque mi amor, hoy tenemos muchísimo de qué hablar. Suscríbanse, comenten, compartan, regálame un like y nos vamos inmediatamente con toda la información. ¡No se vayan! Recientemente Alexis Mateo hizo de nuevo un live y en este tiró por el piso, acabó con la carrera de India Fair. Resulta que al parecer, como ustedes saben, Alexis Mateo vivía acá en la Florida, pero hace un tiempo decidió mudarse a la ciudad de Las Vegas, que es donde por años ha estado residiendo India. Entonces, es como que al parecer India no está directamente atacando a Alexis, pero parece que su novio, Savannah James, que también es transformista, de hecho ya yo he hablado de él anteriormente acá en mi canal, recuerden en aquel video en el que él se comunicó conmigo para defender la postura de India con todo el drama de Mimi and Ferse y demás y su participación en All Stars. Pues al parecer, él se está comunicando por privado y también está haciendo posts públicos donde está atacando a Alexis Mateo. Pero según las declaraciones de Bam, de Walter Mercado-Rionez, según ella, dice que no solo queda en la pareja de India, sino que incluso algunas de sus aliadas, hijas de la casa de las Farrah, también las están atacando muchísimo. Y entre tantas cosas que Alexis dijo, lo que más a mí casi como que me resultó incluso hasta risible, es que dice que por culpa de India, ella no llegó al top de All Stars 5, incluso tuvo hasta la oportunidad de haber ganado la corona. Y le dijo en reiteradas ocasiones que por su culpa, ella había perdido dinero y que le debía 100 mil dólares. ¿Ustedes creen que Alexis tiene razón? ¿O ustedes piensan que sencillamente lo que está es que sigue como que ardida? Déjenme saber en los comentarios de este drama. Como siempre, para estar en polémica, Fifi O'Hara, según ella, hizo spoilers publicando en su Twitter el supuesto cast de All Stars 6. ¿Creo yo realmente que ese es el cast? No, para nada. A mí me parece que ella lo que está es buscando controversia, buscando polémica, para que las personas se acuerden que ella todavía está viva y respira. Porque yo no creo que ella sería, digamos como que una persona con información íntima, confidencial del show, del programa. Para mí que ella solo lo hizo como para molestar, como para tocar botones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero de todas formas, esto ha provocado que muchas personas sí se lo crean. Y varias queens han tenido que salir a desmentir o incluso a defenderse por toda la controversia que surgió a raíz de este supuesto cast que Fifi aseguraba era real y era el que conformaría lo que es el All Stars 6. Por ejemplo, la Ganga Estranja, ella públicamente puso en sus cuentas de que en ningún momento ella ha sido llamada ni ha tampoco firmado contrato y que ella no va a ser All Stars. Pero que si de verdad ustedes tanto desean verla en televisión, pues hay una vía para que eso se logre. Porque al parecer Tyra Banks está creando un nuevo reality show en el cual la Ganga demostró que está súper interesada en entrar. Así que le pidió a todos sus seguidores que por favor tuitearan y arrobaran a Tyra Banks y a la Ganga para que toda la voz se corriera fuerte por las redes hiciera trending y Tyra Banks pudiera entonces ver donde la Ganga Estranja casi que le pide de rodillas que la tenga en cuenta para formar parte del cast de este nuevo show que está grabando. Pero de todas formas en los otros rumores que andan porque no solo fue Fifi la que habló del tema también dicen que entre el supuesto cast está Dita Riggs y también Trinity K. Bonet pero dicen que por problemas de conflicto y también como que no se llegaron a poner de acuerdo y a lo mejor hasta por el mismo test psicológico las habían dejado a las dos fuera. Pero todos estos son teorías chicos porque nada de esto de verdad que está 100% asegurado. También se ha hecho viral una foto en la que supuestamente se ve a RuPaul consumiendo marihuana de todas formas recuerden en muchos estados de este país es totalmente legal la fotografía no tiene la máxima calidad puede ser un montaje puede ser viejísima pero aunque fuera real que tiene de malo que la vieja se dé su buen pase para desestresarse en muchos estados de esta nación es legal hacerlo déjenla que sea feliz déjenla que se divierta que se dé su buen pase para ver si eso la hace vestirse maquillarse y empelucarse y grabar como debe de ser las próximas temporadas y Acuaria una vez más le dispara con todo a nuestra vieja Ruca casualmente que estábamos ahora hablando de la vieja y es que como ustedes saben sigue todavía surgiendo este Twitter polémico de RuPaul donde dice como que una trans nunca va a poder estar en el show bla 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 la cosa que hemos ya discutido creo que ya porque dos tres años llevamos en esta guerra pero ahora resulta que Acuaria no sale como que a defender a las mujeres trans sino que se va más allá y exige rotundamente de que el show tiene que abrir las puertas también a mujeres cisgéneros o sea a lo que se le conocería en el ambiente como una bio queen vaya como lo que es Alexis 3XL me entienden y ella dice de que ya es momento de que haya una cisgénero una mujer cis ya dentro del programa una bio queen porque una mujer también hace drag de hecho hace muy buen drag cosa que ella tiene un punto porque hemos visto en varios casos miren la chiquita que está en Love for the Arts miren Alexis 3XL y mucha gente que de verdad chicos aunque tengan una vagina biológicamente y eso no quita de que estas mujeres no estén haciendo un drag tan espectacular que incluso sea muchísimo mejor que el que hacen muchos chicos que se montan en drag así que yo en esta le doy la razón a Aquaria pero todo no se queda ahí mi amor resulta de que esto corrió el mundo entero salió en periódicos en prensa digital lo pusieron y lo reportaron muchísimos medios entonces Todri no paga bailarines Hall dijo que él amaba a Aquaria pero que si tanto le interesaba de que las mujeres estuvieran en Drag Race que entonces ella se creara su propio show ay mamacita ay mamaine ahí fue cuando se armó de verdad mi vida la tercera guerra mundial porque Aquaria cuando vio aquello lo ha cogido y ha barrido limpiado y exprimido el piso con el pájaro que lo destruyó y esto es lo que tenía que decir parece que si voy a tener mi propio show y perdón por ser un dolor de fotingo pero de todas formas tú sabes que es peor ser un misógeno y lo destruyó oh my god eso obviamente lo que ha desatado chicos es de que ahora estén los fans de Todri en contra de los fans de Aquaria y viceversa y los fans en general de RuPaul's Drag Race están bien metidos tomando bandos y hay una guerra armada pero de todas formas a mi si me parece que al menos en esta Aquaria lleva la razón en otro orden de información lamentablemente Chichi Dibain está de vuelta al hospital y en este caso no se trata de fallos renal ahora está enferma con neumonía te lo juro que de verdad que esta niña caballeros es una guerrera díganme ya por qué no ha pasado ella y aún así sale victoriosa te lo juro que de verdad todo mi pensamiento mis oraciones y mis buenas vibras mi amor están puestos en ti porque poca gente como tú yo he conocido en este mundo chicos aprovechen como siempre los invito pasen por las cuentas de ellas y déjenle muchísimo amor porque esta niña de verdad es literalmente un héroe porque está luchando contra su propio cuerpo y aún así ganándole la batalla ojalá y pronta recuperación tenga Chichi Dibain con esta nueva neumonía los fans de Canada's Drag Race no están muy felices por las últimas deliberaciones que han hecho los jurados para con las competidoras ya que algunas las tildan de demasiado crudas entre las personas que al parecer han pasado la raya está Jeffrey al cual venimos cancelando hace semanas pero ahora también atacan a Brooklyn Heights una de ellas fue Nina Bonina conspiraciones locas Osama Bin Laden Brown que debió haber sido Black China que dijo que por qué todo el hoyo se tiene que ir contra Jeffrey por ejemplo por decir de que Ailona tenía que ponerse base en el culo y que entonces nadie se pone bravo y nadie se molesta porque entonces digamos como que Brooke le dijo por ejemplo a Rita Vaga de que estaba plana que no tenía nalga que era una espalda recta continua y entonces es como que ella dice ok so atacan al negro pero entonces a la blanca no le dicen nada la hipocresía is way too much ¿saben lo que les quiero decir? entonces también al parecer Brooklyn Heights había también hecho un comentario un poco también como que digamos como que denigrante lamentablemente a Zailona bueno la cuestión es que parece que Brooklyn cuando vio que es verdad que estaba cagándola pues entonces es cuando ya también tuvo que hacer un comunicado y literal le ha pedido perdón de rodillas se abrió de patas pidiendo no solo disculpas al público sino directamente a Zailona también y quiero aprovechar también esta oportunidad para hacer una aclaración en unos videos atrás estuve comentando esta cancelación que le estaban haciendo a uno de los productores de la Maz Draga 3 por supuestamente ser un pro vida resulta que este chico pues ha salido a aclarar de que todo fue un malentendido él estaba en realidad apoyando a una amiga de él que había criticado ese post original lo que pasa es que él no supo compartirlo y en vez de darle el compartir al post de su amiga lo que terminó compartiendo fue el post original que era el que tenía pues digamos como que esta crítica fuerte con la cual él no estaba de acuerdo también ahora lo siguen atacando porque al parecer ha subido una foto en ropa interior mostrando sus piernas diciendo que su marido se deja que él se las muestre y que no tiene ningún problema de que tienen una relación muy sana pero que no se meten en uno al otro con sus problemas ni en su vida ni ponte esto ni aquello ni haces esto bien o haces esto mal y todo viene porque yo no sé si ustedes vieron que se ha hecho viral este clip donde un estúpido está conversando con su mujer y la obliga a bajar la pierna porque dice que está enseñando demasiado pierna y la trata tan feo públicamente que la chiquita se veía que se quería morir de la vergüenza que estaba pasando esto se hizo viral porque fue como una cuestión de ser como que tú sabes el machismo el patrón como que tú eres mía eres mi propiedad yo te mando baja la pierna tú no puedes hacer lo que tú quieras sino lo que quiera yo porque yo soy tu dueño y es como que digamos que lo que hizo fue más o menos como que protestar en contra de ese video viral y ya que estamos en el tema de la más draga 3 resulta que Alexis 3XL pues ha de nuevo comenzado a subir contenido con su show de la sobremesa así que ya saben si ustedes estaban disfrutando la temporada que se terminó hace un tiempo atrás pues ahora está saliendo una totalmente nueva si apoyan y disfrutan el trabajo de Alexis 3XL pues ya tiene una nueva temporada de la sobremesa disponible en su canal de YouTube y ya para despedirnos por el video de hoy los hermanos Bule han dicho en sus redes sociales que no nos preocupemos ya que muy pronto para Halloween habrá una sorpresa será que están dejando entrever que vamos a poder disfrutar de una nueva temporada de Dragula si es así ya yo muero de felicidad porque amo el show amo su contenido la producción la creatividad creo que probablemente sea mi show drag favorito Dragula es más allá de la perfección es algo de verdad fuera de este mundo algo que tiene gusto tacto que tiene arte marica en la creatividad que hacen esta gente que de verdad que es wow sencillamente espectacular así que si ustedes son como yo de los que disfrutan de Dragula ya saben es una buena nueva ellos han al parecer prometido y adelantado de que si habrá una nueva temporada antes de que termine el año yo por mi parte me despido recuerden que si tienen cualquier información provechosa que podamos aquí discutir en la chisma envíenmela yo con gusto la comparto con todos ustedes y podemos debatir sobre los temas recuerden ir a ver Latin Drag Race internacional muy pronto saldrá el segundo episodio que les va a encantar porque está de verdad para chuparse los dedos gracias chicos por todo su amor por todo su apoyo los quiero muchísimo y nos estamos viendo muy pronto con un nuevo contenido bye